No quiero que la noche acabe, sin antes probar como sabe Tu piel y mi boca, que no quiere a otra, no pida que yo le baje Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma Baby no me trates de dejito, apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma Bien pegado loco y mal, no Mami pide lo que tu quieras, tu no estas con cualquiera Ponte mi collar, te pague con mi pulsera Te llevo pa' mi ghetto, pa' que tu veas Como se baila apretadito y se perrea Como Karol Bichota, no le hace caso a ningún idiota Camina con estilo y rebota en la narcota Yo se que no esta dura, yo se que esta durota Y siempre se va todo cuando le sube la nota Ella es la number one del top ten Todo lo que sube lo sube en close friend Siempre dice dame, yo le digo ten Ella dice voy y digo ven y se lo hago Rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque esta bien Rico, rico Mami si te lo quitas me lo quito Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma Baby no me trate de alejito Apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito, apretadito ma Bien pegado loco y mal, na Hoy voy a engancharme bebé si te lo podré Saque a pasear el phantom Tu novia anda en bebé, me quiero apretadito Quiero apretadito, ya son las cuatro y pico Vamos pa' llate baby Yo no me limito a su reloj de santo, baby Vino a los demás, no le gustan los problemas Fanática del mal Ella sabe que me envían y aquí quieren llegar Pero sabe como soy, que lo mío es facturar Yo me la llevo pa' lo donde fuiste a Dios a manaje Que rico por virtud, el dinero ya no es na'o Vamos a darle heladito, sudando no voy a pararle Ella quiere estar conmigo, aquí se la vive real Y se lo hago rico, rico Me gusta ese culito apretadito porque está bien Rico, rico Baby si te lo quitas me lo quito Apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito Apretadito, apretadito ma Bien pegado los dos, hermana Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito, apretadito, apretadito ma Bien pegado los dos, hermana Cris Yedai, Gaby Music Asuna Pa' Terechara, we Mami El Negrito, claro Y maldito Con voz a llamar, baby Panamá y Puerto Rico Oh, oh A tu coche Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime bebé que fue Sé que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby la que le gusta hacerlo en el medio del mar